Hola que tal, bienvenidos a Ukulele Master, su canal de ukulele soprano 100% cristiano Mi nombre es Daniel Alexander Vélez y para esta ocasión les voy a estar enseñando una canción netamente cristiana, 100% cristiana Y se llama La Niña de Tus Ojos, entonces la voy a tocar y para cada uno de ustedes les voy a explicar Los acordes que estoy utilizando se los voy a enseñar a formar en el ukulele Y también les voy a explicar el rasgueo que estoy ejecutando Entonces vamos a comenzar con la canción y luego les voy a estar explicando como es que la ejecuto Me amase a mi, cuando nadie me amó Me dice a mi, cuando nadie me vio Me amase a mi, cuando nadie me amó Y tú me dices en nombre Yo soy tu niña La Niña de Tus Ojos Cuando nadie me amase a mi Te amo más que a mi Te amo más que a mi vida 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 Bueno, como les decía anteriormente, vamos a aprender a tocar la canción La niña de tus ojos de Daniel Calvetti Y tenemos como primer acorde el acorde de Do Mayor Bueno, antes de que les pase a explicar los acordes, recordemos que como se los he dicho en videos anteriores Hemos llamado a los dedos para entenderlo de una forma y familiarizarnos de una forma más amplia El dedo 1, dedo 2, dedo 3 y dedo 4 Para este acorde de Do Mayor vamos a pisar en la primera cuerda, la cual es La, con el dedo número 3, el tercer traste Y aquí tenemos lo que es Do Mayor Bueno, seguimos con el segundo acorde que es Sol Mayor Bueno, para Sol Mayor tendremos que vamos primero a tocar con el dedo número 2 En la cuerda número 1, en el traste número 2 vamos a pisarlo Y tendremos esta parte aquí Vamos a pisar con el dedo número 1, en la cuerda número 2, en la cuerda número 3, en el traste número 2 Y tendremos esto también Aquí, aquí La anterior Y tendremos con el dedo número 3, en la cuerda número 2, en el traste 3, vamos a pisarlo Y aquí tendremos lo que es el acorde de Sol Mayor El segundo acorde para la canción La Niña de tus ojos Bueno, ahora tendremos el tercer acorde, que es La menor Y para eso vamos a pisar con el dedo número 2, la cuerda número 4, el traste número 2 Y tendremos lo siguiente Sí ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque aquí tendremos también la conformación del cuarto acorde que es La, el acorde de Fa Y tendremos esta pisada, con el dedo número 1 vamos a pisar en la segunda cuerda, en el traste número 1 Y haciendo lo que es la pisada de La menor, tendríamos ese siguiente acorde Bueno, tenemos ya los cuatro acordes Do Mayor Sol Mayor La menor Y Fa Mayor Ahora lo que tenemos que hacer es, es particionar o tratar de llevar un compás definido Para pasar en cada acentuación o cada, en cada movida de la canción Entonces aquí tenemos lo siguiente Entonces tendríamos Tendríamos prácticamente cuatro tiempos en cada compás Para pasar a lo que es la segunda nota Cuatro tiempos Y cuatro tiempos Entonces el rasgueo es muy sencillo Tenemos esta base aquí Recordemos que lo que tratamos de tocar en esta parte Para que nos quede un poco más cómodo sostener el ukulele Entonces tenemos lo siguiente Tendríamos Entonces serían dos Y tendríamos tres subiendo Y uno bajando Dos Tres Y uno subiendo Bueno, para cada uno de ustedes Espero que les haya servido este aporte La niña de tus ojos Daniel Calvetti Explicada con acordes Y el tipo de rasgueo que utilizo Recuerden que esto es ukulele master Hasta una próxima oportunidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video